Hola, llegué hasta la pista, me tenés bailando sola Suena un merenguito con el flow de Barcelona Traje a dos amigos que son un par de abusadores Cuidado que te enamore Cuidado que te enamore Suena un merenguito con el flow de Barcelona Suena un merenguito con el flow de Barcelona Desde el lado, al lado, me suelto el pelo y giro pa' otro lado Y wow, en la disco bailando arreglatado La gente me mira y me dice wow